Ya, hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar la segunda parte de cómo usar la app y de WhatsApp Business en su integración con Google Shield. Entonces, para esta ocasión lo que vamos a hacer es enviar unos mensajes de forma masiva, cuatro mensajes, usando diferentes plantillas. Cada plantilla tiene una particularidad, en una puede enviar imágenes, en otra documentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer un poco antes de empezar es revisar las plantillas para que tengan una, lo que se va a hacer, algo rápido, entramos, vemos acá esta plantilla que he seleccionado, lo que hace es enviar una imagen en la cabecera y envía un texto. A ver, y envía una imagen y envía un texto con cuatro parámetros, ¿ok? Entonces, envío un texto con cuatro parámetros, el formato del mensaje tiene esta particularidad, ¿ok? Entonces, acá lo que estoy haciendo es enviar cuatro parámetros separados por tres puntos, acá uno, dos segundos, el tercero y el cuarto, ¿no? Y estoy enviando esta imagen de acá. A ver, lo que voy a hacer es enviar esta imagen de acá. Listo. El siguiente mensaje, lo que estoy haciendo es esta plantilla de acá. Ojo que estas plantillas son las que nos entrega por default la API WhatsApp. Ustedes pueden crear sus propias plantillas, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es igual, ahora acá está enviando un documento con dos, tres parámetros, ¿ok? Entonces, este tiene este formato. Confirmamos tu boleto para, ya. Entonces, acá lo que estamos haciendo es enviar una Lima-Santiago, ocho y media. Es el formato, lo que vamos a enviar es este PDF de acá. Este PDF de acá tiene este PDF. Listo. ¿Qué más? Ah, tenemos otro mensaje. Vamos a terminar rápido esto de acá. Bueno, acá no tiene nada, solamente tiene un solo mensaje, ¿ya? Lo voy a enviar en español para evitar más problemas. Nada, entonces, lo que tienen que hacer ustedes para que puedan usar estas plantillas es que crearse una hoja en su Google Sheet, una con configuración. La primera parte pone en token, pone en API, copia y pega y el token. No olviden poner la palabra bidder más el token. El token es donde lo obtienen desde su developer Facebook. Acá les devuelve el token. Una vez que se crean la aplicación del tipo WhatsApp, les va a devolver el token. Este es el token que van a poner aquí. Esta URL no cambia. Los mensajes, consideren siempre la misma cabecera, número, texto, documento, imagen, plantilla y el estado. Acá se va a poner el estado del que se envía. Listo. Entonces, ¿qué más? Ahora van a entrar acá, extensiones, script. Ya, a ustedes les va a aparecer en blanco acá. No les va a aparecer nada. Entran a esta URL. Voy a dejar la descripción del video. Copian y pegan. Copian y pegan. Seleccionan, graban. Seleccionan la función on open. Listo. Entonces, cuando entren a su hoja, les va a aparecer acá una opción en el menú. ¿Ok? Entonces, ¿a qué número le voy a enviar a este número de acá? Aún no tengo ningún mensaje enviado. Lo que vamos a hacer es seleccionar, enviar, notificar. Sí. Con esto ya se ha habilitado el envío de los mensajes. ¿No? Y una vez que termine, acá le va a cambiar el estado. Ha enviado. Esperamos un rato. Listo. La acción ha sido realizada. Mira. Éxito, éxito, éxito. Entonces, si vamos al número, vamos a ver el resultado de lo que envió. Vamos al número. Ok. Mira, acá está el primer mensaje, que envió con imagen, tu entrada, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque ese es el texto que le puse acá. Listo. El segundo mensaje, confirmamos tu vuelo para las 8 p.m. ¿No? Ese es el texto que le puse acá. Ya. Y ese es el documento que envié. Si descargamos, vemos el documento que se envió. Un tercer mensaje. El tercer mensaje tiene botones. Si vemos a la plantilla, va a tener unos botones. Vemos esta plantilla de acá. Acá tiene dos botones. Listo. Es por eso que me llegó a mí con dos botones. Y el otro es un mensaje simple. Entonces, para nada. Les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar un poco la hoja. Y el código AppScript para que puedan implementar. ¿Ok? Sigan suscribiéndose. Y el próximo video que voy a armar, lo que voy a hacer es, a través de los botones, poner un mensaje de autoresponse. Entonces, para eso tenemos que habilitar un WebSocket para que pueda leer los envíos. Y se pueda capturar los mensajes recibidos. Listo. Revísenlo. Pruébenlo. Y suerte. Gracias. Gracias.